Ahora viene otra información de nuestro club América, para no perderte nada relevante te pido que te suscribas a nuestro canal. América continúa buscando refuerzos de cara a la apertura 2023, y uno de los nombres que había surgido como posible opción en Coapa era el de Gerardo Arteaga, quien actualmente juega en KRC Genk de Bélgica. En una entrevista exclusiva con el reportero Pierrick Brinzen, el defensor fue consultado sobre el supuesto interés de las águilas en ficharlo para la próxima temporada. Si bien había mucha expectativa en su respuesta, rápidamente fue derribada, no dudó en mencionar que se enteró de esta posibilidad a través de las redes sociales y dejó en claro que se siente cómodo en Europa. Vi en internet los rumores, pero yo no sé nada. No me han dicho nada. Yo quisiera seguir en Europa, claramente. Si me llegan ofertas de acá, Europa, prefiero seguir acá, comentó el defensor rotundamente. Los próximos objetivos de Gerardo Arteaga, a su vez, el surgido en Santos Laguna reveló sus intenciones, mi objetivo es dar un salto a una liga mejor. He estado jugando muy bien. Igual si me toca estar en el club, lo voy a seguir haciendo, pero mi inspiración, mi motivación, es dar un salto, aunque al final de cuentas uno no es el que decide. Eso es todo por ahora, volveré pronto con más información sobre nuestro querida América.